Deja el Estado que no se meta, ¿ya? Con lo que es la decisión de un papá y una mamá, de qué enseñar. Ok. ¡Qué horror! A nuestros hijos les quieren enseñar cochinazas. Pero es educación sexual. En algún momento van a tener sexo. Y no te lo van a decir. Hoy en Porciaca, dos casos de éxito que puedes compartir con las personas que aún niegan que la educación sexual integral sí funciona para evitar embarazos adolescentes y mucho más. El primer caso es El Nazareno, un colegio en San Juan de Miraflores que logró reducir a cero los embarazos adolescentes con clases de educación sexual integral. En los años 90, el director del colegio se dio cuenta que de 50 estudiantes que dejaban la escuela, 38 eran mujeres. Y la mayoría era porque había quedado embarazada. Es así que decidieron cambiar esta situación y lo lograron de esta manera. Hicieron una red de apoyo con el personal de salud. Un horario semanal para hablar sobre sexualidad sin tabúes y en libertad. En las clases de matemáticas se utilizaron problemas con estadísticas sobre embarazo adolescente. En comunicación se utilizaban los textos contra la violencia hacia la mujer. En las clases de personal social se reflexionaba acerca del rol de la mujer en los medios de comunicación. Y por último, en arte se personificaban las labores domésticas tanto por parte de mujeres como hombres en el hogar. Porciaca, se capacitó a los docentes e incluso se hizo talleres para padres, ya que ellos también se mostraban interesados porque antes no habían aprendido sobre sexualidad. Los estudiantes también apoyaron estas metodologías y el colegio se convirtió en un espacio seguro y de apoyo. Este proyecto tuvo como aliados el movimiento Manuela Ramos y los propios padres al ver que la relación con sus hijos mejoraba. Este proyecto lleva más de 10 años y si bien en el 2015 hubo cero embarazos adolescentes, todavía es un trabajo constante. Y en caso algún adolescente salga embarazada, no se le ve como un mal ejemplo. o como un problema. Por el contrario, se le apoya para que pueda culminar sus estudios. Y si crees que la educación sexual integral solamente ayuda a evitar embarazos adolescentes, también ha demostrado que ayuda a prevenir el abuso sexual. Y este es el segundo caso. En Kenia, Nairobi, una de las ciudades con mayor índice de agresiones sexuales, logró reducir a la mitad los casos de violaciones gracias al proyecto No es No de Worldwide, que enseña clases de consentimiento a niñas y niños. En los talleres, las niñas aprenden autodefensa. Mientras que los niños aprenden a respetar a las mujeres e intervenir cuando vean un ataque sexual. Esto logró que 7 de cada 10 niños intervengan con éxito en estos casos. Por si acá, el curso logró reducir en un 46% el abandono escolar por embarazo producto de las violaciones. Se capacitó a más de 180 mil niñas y niños entre 10 y 20 años. Increíble, ¿cierto? Exacto. La educación sexual integral no es solo una herramienta educativa, es un derecho que garantiza su desarrollo, ya que identifican estereotipos y violencias que las ponen en riesgo. Aprenden a decir no y a pedir ayuda si están en peligro. Y conocen los métodos de cuidado para evitar embarazos y también de contagiarse de alguna enfermedad de transmisión sexual. En el Perú, desde hace 30 años, los embarazos adolescentes siguen en aumento. Solo hasta julio del año pasado, se registraron 26.400 partos de menores de 19 años a nivel nacional. La mayoría de las adolescentes provienen de Lima, Loreto y Piura. Y más de 700 niñas entre 0 a 14 años fueron obligadas a ser madres, principalmente a causa de la violación. Por si acá, esto es más peligroso porque en el confinamiento muchas de ellas viven con sus agresores. ¿Qué están proponiendo los candidatos ante esta emergencia de salud pública? Imagínate si estos casos de éxito se replicaran a nivel nacional. Muchas niñas, niños, adolescentes tendrían una vida muy diferente. Por eso es importante saber si el candidato que elija está a favor o en contra de la educación sexual integral. Si estás de acuerdo con hablar de estos temas, sin tabúes y sin morbo, por favor suscríbete y comparte este video a tu amics que aún cree que la educación sexual no funciona. Por si acá, incluso en pandemia, un adolescente mayor de 14 años puede acudir a una posta sin la compañía de un adulto para recibir consejería acerca de una sexualidad libre de violencia y acceder a los métodos anticonceptivos. Ajá, te regalarán condones. Si aún tienes dudas, te dejamos en el comentario fijado todas nuestras fuentes para la elaboración de este video. Asimismo, en la cajita de descripción una clase magistral de educación sexual integral para que veas cómo es. Por favor, coméntanos qué tipo de argumentos has escuchado en contra de la educación sexual integral. Los desmentiremos en nuestras redes sociales. ¡Chau!